hasta bruto me he quedado del hartado miren yo creo que al ayer otro palo de mango ahí mierda otro bolado o yo no voy a cenar a la casa yo me siento llena ese poco mango y ese pedazo de caña que me acabo de chupar me ha dejado tontita cuál es la adivinancia de la caña la corta, la pela, la chupa y les hacía la suciona y el sabor rico me la pela, me la chupa me la chupa, y te queda el agüita adentro y la suciona uno cuando estaba bien chistoso muchas veces me pone a decir cosas todas un puño, comprábamos dulces y en los dulces venía un puño de bomba de refranes, algo así hasta la vez creo que hay de eso sí, todavía hay bombones donde vienen ahí pero algunos caramelos redonditos chiquititos que esos sí, eran chicles a mí sí me gustaban comprarlos cuando yo en la escuela ya no hay yo ya no vi bastante había también de otros que se parecen a los dulces mexicanos que es que perdón, que tienen como adentro es una agüita acida mmm no es agüita bubalú no 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 es algo así pero era azúcar era azúcar solo que eran redonditos pero eran chiquitos también no es como los bubalú de verdad es que yo bubalú tengo también casi ya no hay se escasean se escasean se escasean tres años vos en febrero en septiembre en septiembre yo en diciembre ella está en enero en enero si el único viejo ahí es jover y la jessica sí la jessica y ahí todos somos de la misma camada y la pati que lo va siguiendo no, la pati con Miguel son de la misma camada allá yuton ella y yo y vos somos de las mismas camadas ajá de las 23 otro más tierno la única tierna ahí es la Wendy la Wendy que andas aquí en chicas es serie con chispa así que espero que les haya gustado nuestra serie en verdad nos hemos venido hasta aquí lejos de mi casa pero gracias a dios ya vamos rumbo más que aquí vieron que solo es que mierda miren que solo es uff tremenda que a ustedes no se le imaginan más que la orilla de cañal imaginen lo metan portales bellos portales de llevarle un contenido más o menos a usted por si no conocen algunas cosas de esta pues obviamente con nosotros si las va a conocer así que espero que les guste nuestra serie y nuestro recorrido aquí a nuestros alrededores de nuestra colonia ajá así es ahí andamos atando siempre a hacer videos que les gusten a ustedes y pues aquí ahorita estamos aquí ya en la cañal que ya nos vamos hacia casita porque ya me dio miedo yo creo que hay unas personas que están escuchemos ruidos extraños porque aquí este no saben que yo no creo en eso yo siempre yo siempre siempre ando con dios siempre salgo con así es yo te estoy diciendo ruidos extraños entre parejas no no aquí no no aquí no allá ando donde ya apare estos días el 14 de febrero usted dice que no no así no era ah 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 que van a decir que tal vez no anda alguien por ahí cerca oye a ver que anda no miren allá hay frijoles micas miren allá hay frijoles micas miren en otro terreno desde que hemos venido varias parcelas han sembrado de queso ay no es un pajarito un pajarito es allá me han picado yo creo que donde quizás una vaca viene arriba porque la llamaste vos ay yo ya no se fíjense que me quito de la caña un ratito como es agua pero dulce lo dulce y ahí lo dulce pero lastimosamente ya no andamos agua si hombre como dijo mi papá santa ya como ya vamos para la casa nos acabamos el agua ajaj ay no que percaso ay no que barbaridad ey uno sin el agua no puede sobrevivir vamos a comer la cosa cabal tal vez sin comida uno sobrevive ajaj pero el agua el agua es la gasolina cabal igual que las motos porque es la gasolina gasolina y el aceite no nosotros sin el agua no podemos caminar no podemos sobrevivir tal vez uno o dos días sin tomar agua digo yo y te ahogaste la misma sed que te da es verdad ay así que ya estamos en las últimas de de llevarle este 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 contenido ajaj no pero va lejos yo estoy aquí y viniera en carrera llámala no 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 va a venir aquí y viniera en carrera te digo que ni el teléfono me acordara los dueños de los animales este no dejan que se metan a los cañales porque hay una vaca que si les gusta la hoja no ya saben ya va no pueden porque entienden pues entienden bien igual a la otra vez que nosotros íbamos a grabar que el maestro solo porque habíamos dejado la disque habíamos rompido unas voladas o que habíamos pasado así en una media calle que estaba en el cañal nos dijo a decirnos cosas nos dijo que por ejemplo aquí en Cabalito nos gustaría para acá aquí fue que nos dijo a ustedes no nos gustaría que íbamos fuera a meter hacia la casa pero nosotros no fue porque nosotros queríamos sino que estábamos un gran charco un gran charco y no podíamos pasar ahí y esta calle cuando llueve bien fea fea y nosotros nos urgía pasar porque íbamos en ese día a hacerle una fiestecita una fiestecita a un niño no pero esa fue otra vez o sea que son varias veces han sido varias veces ah una vez que cada otra madre a ver así esa vez que nos dijo íbamos todos en las motos en las motos íbamos y que no podíamos pasar en las motos ahí y como nosotros vimos que el hilo de alambre estaba ahí botado nosotros íbamos y en ese momento que nosotros acabamos de salir de ahí venía el macho el dueño del cañal y nos dijo a ustedes no le gustaría que yo pasara en su cultivo cuando ustedes se siembren algo dijo y lo dañara dijo ustedes no saben como cuesta dijo si entendemos que cuesta pero nosotros no le habíamos dañado ni una madre y solo pasamos no pero acordate que ahorita o sea en la mañana tal vez pasaron cortando caña y dejaron el basural y el vio cuanta entonces ya y si nos miraban nosotros el pensó que nosotros ajá bien dicen que que el como el dice al perro mas seco se le pegan las pulgas ajá y aquí en este caso como nosotros podemos estar aquí y mira todos hacían chorrera la moto y el arriba de creo que estaba arriba de un tractor y nosotros y como que no se dieron cuenta que él venía es que mira pues estaban arreglando la calle la principal aquella y como pasábamos por eso nosotros a ley tenían que pasar aquí hicimos el abusimiento porque fue un abusimiento de pasar por ahí porque la calle nos servía y nos quedamos había charco ajá y así nos dijo el maestro y después el otro día lo encontré yo que por aquí casi lleno para la cuadra donde nosotros por ahí vive y nos dijo adiós y yo ni le contesté ala le quedé en así y estuvo porque o sea si tiene su razón de decir algo pero hubiera venido calmado amablemente amablemente o dejar que nosotros con las que llegar porque yo creo que yo les aseguro que yo decía falta falta que saque el fusil decía yo jajuela se paniquei aún y los vi su holoca así que gracias por estar pendientes de los videos besos suscríbanse bendiciones bye